Falta correr, no sé, con un Viper. No, no lo sé, la verdad es que no tengo nada hablado por el año que viene, por supuesto la prioridad la tiene el LCA Racing porque estoy contento y estoy muy conforme con el trabajo que venimos haciendo este año. Seguramente Campaneta, que es el dueño del equipo, va a querer ir a los autos nuevos, seguramente vaya a armar un Mustang y un Camaro porque tiene un Ford y una Chevy, pero no hemos hablado nada con respecto al futuro todavía. ¿Y qué le tinta más a Julián? ¿Camaro? ¿Mustang? No, me gusta más la idea de seguir relacionada a la marca Ford, no tendría por qué cambiar. ¿Te gusta el cambio? ¿Te parece necesario ese buen momento para hacerlo para el TC? Sí, sí me gusta, me gustan los autos más modernos, más modernos de carrocería, estoy a favor del cambio que está implementando la categoría.